Además vamos a hacer infraestructura. Nos preguntan, ¿cómo le van a hacer si no van a aumentar impuestos? Pues porque vamos a seguir con la receta. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegios, alcanza el recurso público. Y hoy estamos aquí, pues para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera. Ayudan. Les quiero confesar que el presidente López Obrador nos dio autorización para que hace dos meses empezáramos a trabajar en este proyecto. Entonces, gracias a eso ya tenemos por dónde va a pasar el tren, qué es lo que se requiere hacer. Van a ser vías adicionales al tren de carga. Es decir, va a pasar el tren de carga y además se van a construir vías especiales para el tren de pasajeros, en un derecho de vía especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto. Los ingenieros militares construyen el tren. La Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. ¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos, lleva su tiempo, que en tres años esté listo el Tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir de hoy, inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril. Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros, que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR para hacer levantamientos. Y a partir del mes de abril, inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro. Pero lo más increíble es que no sólo vamos a llegar a Querétaro, sino que de Querétaro vamos a hacer dos vías hacia el norte. Una que va a llegar hasta Nuevo Laredo y la otra que queremos que llegue hasta Nogales, por lo pronto el México-Querétaro-Guadalajara. Eso significa que el Estado de Querétaro, que de por sí recibe inversiones y tiene un nivel de empleo muy importante, pues siga desarrollándose. Gracias. Gracias.